Nos viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto ha de quedar Cuantas travesuras Para recordar Toda nuestra vida Está en este hogar Algunos se fueron Otros aquí estamos Cada despedida Se lleva un amor Y una nueva herida Quedará marcada Desde esta ventana Decimos adiós Rincóncito de Lucic Rincóncito de Lucic Rincóncito de Lucic Donde nunca estás sol Y te duele menos todo Rincóncito de Tintín Nuestro hogar Mi familia Hecho todo de abrazos De juegos Y cariños Nosotros sabemos Que esta es nuestra casa Aquí se respira Aquí se respira Toda la esperanza Y sentamos sueños Que a veces se alcanzan Tus paredes Las nubas Se llenan de magia Rincóncito de Lucic Y castillo de Lucic Donde nunca estás sol Y te duele menos todo Y te duele menos todo Rincóncito de Tintín Nuestro hogar Mi familia Hecho todo de abrazos De juegos Y cariños Rincóncito de Lucic Mi castillo De nubalín Donde nunca estás sol Y te duele menos todo Rincóncito de Tintín Nuestro hogar Mi familia Hecho todo de abrazos De juegos Y cariños Rincóncito de Tintín Tintín